Hola, soy Mauricio Pardo de Papaya Republic, cantante, somos una banda que lleva tres años, pues es muy chévere, es ya lo que se sabe, sin embargo ellos toman la historia como muy por encima, las casas editoriales se han caracterizado básicamente por coger a unos artistas, firmarlos y guardarlos y a otros, llevarlos a pues digamos en un término a la cima por decir algo, sin embargo por la caída de la industria musical, la industria musical como tal que se conocía hace unos ocho años ha venido en caída franca, en caída libre, con respecto gracias a la liberación de los artistas, porque no tienen que firmar con casas editoriales ni con casas disqueras, sino que se pueden autoproducir su música y entonces yo creo que deben plantear más unas nuevas opciones de término editorial, hay personas por ejemplo como, no sé si han oído hablar de Bicho, de Alfredo Bicho Vargas que conoce bastante el tema de los independientes que podría hablar próximamente, no solamente verle el punto de vista de los institucionales y de las cuestiones tradicionales que hay, sino de la gente que de otra manera ha trabajado también la cuestión editorial desde otro punto de vista, un poco más democrático, no tan empresarial, por decir algo, empresarial vertical, en donde la casa disquera generalmente lo que hace es explotar al músico, la mayoría de las veces, en donde por ejemplo si tú firmas con una casa disquera y haces un negocio tú independiente, tú tienes que darle el porcentaje que tiene la casa disquera, así ellos no hayan ni siquiera hecho un acuerdo, ni siquiera se hayan tenido un roce con los otros músicos o con la otra gente que te contactó a ti. Entonces pues muy bonito, sí, chévere, Peer Music, que son de los más grandes en el mundo, pero yo creo que tienen que replantear su política también con respecto a los músicos en todas partes. Pues es chévere porque de todos modos las marcas, cuando hay un acuerdo en donde no hay un intermediario más, en donde el artista se puede relacionar directamente con la marca, entonces es una cosa mucho más directa que tener que pasar por el manager, por el representante, por el gerente, no sé qué, en fin, se elimina la cantidad de intermediarios que son lo que han creado generalmente en la industria de la música ese injusto o lo que fue tan injusto durante el mercado durante casi 70 años, que del 100% de lo que producía la industria disquera o musical, el 3% quedaba para el músico, para el creador. El resto generalmente iba a las arcas de las grandes disqueras, de las grandes marcas y eso. Entonces es importante pues que los músicos se puedan relacionar directamente porque ahora ha tocado aprender de todo, ¿no? Es como el multitask que decimos, ya no solamente tienes que ser músico, tienes que ser tu propio manager, tu propio gestor, tu propio editor, tu propio sonidista, porque la cosa está así. Entonces eso ha como democratizado un poco la vaina, eso es chévere, es muy chévere.